El coro es uno de los lugares más importantes del día a día de la catedral, y es que, cada mañana, los canónigos se reúnen, para en comunión con toda la iglesia, seguir el rezo de la liturgia de las horas, a través del oficio de lecturas y de laudes, a lo que le sigue la celebración de la Eucaristía. La sillería en la que se ubican es una de las obras maestras del gótico sevillano, destacando los relieves que se disponen en los cabezales del nivel inferior, la llamada sillería baja. En ella, se reparte a modo de secuencia toda la historia de la salvación. Para este tiempo de Navidad, merece la pena observar alguno de ellos, pues nos permiten hacer una síntesis de lo que estamos celebrando en estos días y contemplar la infancia de Jesucristo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nueve meses después, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Unos magos de oriente, se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. El anciano Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto. Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre, y volvió a la tierra de Israel. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y el espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El bautismo es el primer episodio que conocemos en los evangelios de su ministerio. De la infancia, pasamos a ello. Por tanto, la iglesia culmina el tiempo de la Navidad en la fiesta del bautismo de Cristo, el primer domingo tras la epifanía. ¡Gracias! ¡Gracias!